Es que la Michelle Bachelet sabe que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y lo que hemos dicho que vamos a hacer, mucha de su gente se va a ir presa por delincuentes. Porque vamos a ir a revisar, porque le puedo asegurar que si llego al gobierno, lo primero que vamos a hacer es reconstruir las estructuras de seguridad y la capacidad de investigación y de inteligencia. Y una vez hecho eso, vamos a crear también un grupo especial que se dedique a identificar quiénes, cómo, cuándo han respaldado a los grupos subversivos en el sur. Y quiénes, cómo, cuándo tuvieron algo que ver con la quema del metro y el 18-10. Porque eso no va a quedar así como un terremoto que pasó, porque sí en la historia. Esa cuestión tiene que ser sancionada. Por el bien de la república, tiene que encontrarse a los responsables. Y tienen que ser sancionados, porque de otra manera, esta gente apenas tenga la oportunidad lo va a volver a hacer. Y eso es algo que lamentablemente en Chile vamos, en republicanos, etcétera, hasta cierto punto no se comprende. Y nosotros tenemos que ir por las cabezas de los elementos revolucionarios dentro de la institucionalidad. O van a repetir el ejercicio en un futuro próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!